Y bueno, llegó el momento en que yo ya debo irme por él, yo voy a despedirme y créanme que lo siento, el hombre es un elemento que obedece a su destino y ya sigo, yo me imagino, nos vamos tras de un señor en el suelo, las aves buscan el cielo y el cantor busca el camino. Más como el mundo es redondo, los caminos también son y cumplida su misión, reaparecen desde el fondo, por eso yo no me escondo, ni me esquino a la paletina, tengo una cosa sabida, y en esa esencia me planto, en el trago y en el canto, no pasarme en la medida. Repartiendo bien las cargas, todas las huesas son buenas y una conducta serena, evita cosas amargas, la vida con ser tan larga, no es una si no son muchas y va mezclada la lucha, con tiempo de paz y amor y es por eso que el cantor no va a descansar, porque escucha. Doce brazas tiene el lazo de las presillas, la argolla y tuita la desenrolla, bajo el mandato del brazo aguanta en el cimbronazo, que deshombrece mi mano como un relincho lejano, de libertad y entereza les dejo aquí mi promesa, de hasta otra vuelta, paisano.